hola chicos cómo están muy bien bienvenidos al día de hoy es 30 april 30 o sea que es día del niño muy bien entonces el día de hoy no te voy a dejar un trabajo sale y te voy a poner una actividad que vas a poder realizar solo o con tus papis sale como tú prefieras y los más chiquitos preferiblemente con sus papis y pues ya los más grandotes solo si quieren sale antes que nada te quiero mandar un fuerte abrazo un súper beso sale quiero desearte que este día te la pases súper bien sale que disfrutes mucho que apapaches mucho a tus papis que tus papis te apapachen mucho sale espero que este día sale sea mágico quiero desearte que aunque estemos en la situación en la que estamos que no podemos salir a la calle y no podemos ir al parque no podemos ir al cine o muchas otras cosas quiero recordarte que nuestra imaginación es maravillosa sale nuestra imaginación nos puede mandar a los lugares más más mágicos y fantásticos entonces para el día de hoy te voy a poner una tarea súper especial bueno dos la primera la primera tarea súper especial es que escojas una película la que tú quieras y la vas a ver en inglés puedes si tienes netflix puedes ponerle subtítulos en inglés también para ir leyendo lo que estás escuchando y así puedes tú practicar puede ser la película que tú quieras porque la idea es que tú te esfuerces por entender qué es lo que está pasando qué es lo que están diciendo sale y la actividad número dos quiero que el día de hoy juegues con tu mami con tu papi hermanitos si los tienes quiero que seas el encargado encargada de que hoy les recuerdes a papi y a mami que todos podemos ser niños que aunque haya momentos difíciles que aunque haya momentos tristes todos podemos enreír y podemos viajar a algún mundo mágico sale entonces quiero encargarte que ideas inventes un juego donde pase lo que tú te quieras imaginar puedes imaginar puedes imaginarte que estás en Hogwarts puedes imaginarte que estás en el espacio puedes imaginarte que eres un pirata lo que tú quieras y ese juego lo vas a realizar con tu mami con tu papi mamis papis recordemos que aunque a veces el día a día nos cuesta trabajo soltar un poquito las responsabilidades tenemos ese niño chiquito en nuestro interior que puedes salir a jugar con nuestros niños y podemos compartir cosas maravillosas con ellos aprovechemos el día de hoy sale que estamos en casa para poder disfrutar con ellos para poder compartir con ellos y conocer un poquito de esos mundos que ellos crean que son maravillosos y que son mágicos entonces esas son las dos actividades que te encargo yo espero que estés súper bien que te la pases súper súper divertido sale lo único que te voy a pedir sale como prueba de que viste la película es que me hagas un dibujo de la parte que más te haya gustado de la película que viste me pones el título de la película y la parte que más te haya gustado sale vale eso va a ser todo por el día de hoy les mando un fuerte abrazo mis mejores deseos y esperemos que pronto nos podemos incorporar otra vez para que ya nos veamos cara a cara salva les quiero mucho les mando un beso un abrazo todo 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 todos y happy children's day bye